declarar infundado el pedido de variación de la comparecencia con restricciones a una de comparecencia simple postulada por la defensa técnica del imputado Vladimir Roy Serrón Rojas. Segundo, declarar infundado el requerimiento de revocatoria de la comparecencia con restricciones por el mandato de prisión preventiva del imputado Vladimir Roy Serrón Rojas con DNI número 06466-5852. Segundo, tercero, disponer la prisión preventiva del investigado Vladimir Roy Serrón Rojas por el plazo de 36 meses a partir del momento en que es ubicado, capturado y conducido a un centro penitenciario de elección de la autoridad penitenciaria. Tres, se dispone la ubicación, captura y conducción al imputado Vladimir Roy Serrón Rojas al establecimiento penitenciario que la autoridad del INPE así lo determine. Siguiente, se oficia, se dispone que el personal jurisdiccional realice los oficios correspondientes a la autoridad policial de requisitorias a nivel nacional, así como a la autoridad policial de internacional, Interpol, para su ubicación y captura a nivel internacional. En caso de ser ubicado, ingresar al centro penitenciario que la autoridad correspondiente así lo determine. Tercero, se notifica esta decisión en este acto al señor fiscal presente en esta audiencia. Señor fiscal. Señor juez, en representación del Ministerio Público nos encontramos conformes y debidamente notificados del pronunciamiento expuesto.